La palabra que me definiría en este momento es reconstruir. No soy la misma de hace 10 años, pensaba diferente. Tenía tabús, estigmas, pero realmente he reconstruido todo aquello que estaba fragmentado como mujer, como artista. He complementado y lo que me ha dado este empuje es escuchar a otras y sus historias. Eso me ha inspirado y me ha ayudado a cambiar. Los obstáculos pasan desde una misma, por unas cuestiones de timidez, miedos, el enfrentar la crítica y también no tener la suficiente autoconfianza o autovaloración del propio trabajo y la persona de uno. ¿Qué decir a otras chicas que están interesadas en incursionar en el mundo del arte, de las artes visuales? Mi consejo es, uno, tener la confianza en su trabajo mismo. Antes de pedir consejo a otros y a otras sobre lo que uno hace, pues tener la seguridad del valor que tiene el trabajo artístico que uno hace. Aliarse con las personas correctas, con las personas indicadas, tener también el coraje de pedir consejo, de buscar la crítica que ayude a mejorar los aspectos del trabajo de una. Y bueno, no importa si en algún momento tu trabajo no tenga los suficientes likes, los suficientes me compartir, sigue compartiendo, sigue trabajando, sigue creando y en algún momento eso será un proyecto artístico en el cual todos van a apreciar ese trabajo que he realizado. La invitación es para que todos y todas sigamos viendo estas cápsulas de mujeres que inspiran y que también las compartamos y aprendamos y valoremos el trabajo de todas estas mujeres.